Residencia Canina Mascotas y Serimás, servicio de incineración de mascotas, les ofrece el siguiente espacio. Residencia Canina Mascotas Aunque es nuestro segundo programa desde Tierra Santa, ni siquiera ha pasado un día desde que aterrizamos en Tel Aviv. Y es que ya vimos en el anterior capítulo que un día en Israel da para mucho. ¿Te apetece recordar, Dani, qué hicimos durante las primeras horas en Jerusalén? Por supuesto. Las huellas históricas de la actual Israel se remontan a más de 5.000 años. Mientras esperábamos a embarcar, yo ya estaba escribiendo el primer post en mi blog. Pero cambió un poco en los 2.000 años, el país un poco creció. Sin venir a este lugar y ver esta vista, no se puede entender Jerusalén. Lo agarran los soldados romanos y lo entregan al juicio de Keifás, del sacerdote. Los vamos a ver ahora cuando vayamos a Gatsemaní. Pero antes de ir al jardín de Getsemaní, cuéntame Emma, ¿qué más vamos a ver en este segundo especial? Atento al recorrido que te muestro en el mapa. Primero nos acercaremos hasta el Pater Nóster. Después entraremos al Huerto de los Olivos, donde nos espera un leones que lleva 34 años viviendo en Getsemaní. Con él entraremos en la iglesia de todas las naciones. Después bajaremos a la ciudad de Jerusalén y recorreremos con Pablo Arlowski, nuestro vía turístico, las estaciones que conforman la Vía Dolorosa, un camino que concluye en el Santo Sepulcro. Este capítulo promete. Pero antes de bajar a Jerusalén, Dani, continuaremos recorriendo el Monte de los Olivos, donde todavía nos queda mucho por ver. Sí, porque en su punto más alto tuvo lugar la Ascensión a los Cielos de Jesús y se encuentra la gruta que el Señor visitó en repetidas ocasiones y donde cuenta la tradición, enseñó a rezar el Padre Nuestro a sus discípulos. De ahí que el monasterio que resguarda esta cueva se llame Pater Nóster. A tan solo unos metros del Padre Nóster, y ya en la ladera del Monte de los Olivos, se asoma el Jardín de Getsemaní, hacia el cual nos dirigimos. Bueno Pablo, en estos momentos nos encontramos al pie del Monte de los Olivos. Lo primero, ¿qué es el Monte de los Olivos y por qué se menciona tanto en la Biblia? Bueno, el Monte de los Olivos es simplemente el monte donde estaban los olivos, porque los olivos no era para el aceite de olivos, sino era para la luz, era la electricidad. Ahora, se menciona tanto porque en la última cena, cuando se van o se pueden alejar tanto de la ciudad, como era hablamos de la Pascua, se acercan al lugar que es aquí abajo donde vamos a conocer acá, donde están los olivos antiguos, y es donde aquí también, también les enseña el Padre Nuestro, y también donde es la agonía, donde suda esas gotas como de sangre, y donde es atrapado en este mismo lugar que vamos ahora a la iglesia de Getsemaní. Solamente estamos bajando ahora lo que es también el Domingo de Ramos, cuando el Señor baja Domingo de Ramos para entrar, que vemos ahí entonces la puerta dorada, que hoy está cerrada, esa es la puerta dorada, por acá venían y están. Sí, ven que cambió, hay un poco de tráfico, tenemos que ir con cuidado, un poco entre los autos, no había tantos autos en esa época. Una cosa, Pablo, que a mí me ha llamado la atención, cuando a mí me dijeron, vamos a ir al Monte de los Olivos, yo me imaginaba pues una especie de retiro madrileño, una especie de parque de Quevedo de León. Eso es que una de las cosas es que cuando sos guía en Tierra Santa y venís a los peregrinos, realmente le venís a presentar por un lado el Monte de los Olivos, los lugares que conocen, y lo que vienen acá es el encuentro con la realidad. Ahora, sí, por supuesto, en los 2000 años que cambió y tanta historia en este lugar, no pueden esperar que sea lo mismo como hace 2000 años. Cuando estemos en la Galilea es más fácil porque no cambió tanto, pero acá podemos llegar a los lugares, a las iglesias, es el camino, pero no era un camino así, por supuesto, como estamos caminándolo aquí en este lugar. Y estamos llegando ahora al huerto de los Olivos. Bueno, de hecho nos vamos a encontrar con olivos que tienen muchísimos, muchísimos años. Bueno, yo pienso que el último estudio de la iglesia habla de 1200 años. Lo importante es que nadie trajo acá olivos, aquí son los hijos, los nietos o los bisnietos de los olivos. Y la verdad es que el olivo es diferente porque no se puede saber exactamente los años porque no tiene anillos como un árbol. El olivo va muriendo y nace de vuelta por adentro. Pablo, cuéntame, exactamente, ¿es a quién pertenece? Bueno, estamos entrando, esta es la custodia de Tierra Santa, está cuidado por los padres franciscanos. Tenemos a nuestra derecha entonces los olivos antiguos y la iglesia de Getsemaní es la iglesia que hizo Berlutzi, la iglesia de la agonía. Van a ver por dentro. Berlutzi es un arquitecto que trata de contar el texto bíblico en la construcción de la iglesia y van a ver que por dentro, como es la iglesia de la agonía, que es una iglesia muy oscura, muy triste, muy bonita, pero triste por dentro que vamos a visitar. Pablo, ¿se llama Jardín de Getsemaní o Huerto de los Olivos? ¿Es lo mismo? Es lo mismo también, sí, es lo mismo. Ahí está el Huerto de la Agonía. Esta iglesia tiene tres nombres, se llama Getsemaní, de la agonía y de todas las naciones, porque los que donaron para construir esta iglesia que está acá. Aquí es exactamente el punto, ahora me lo confirmas, donde Jesucristo fue detenido después de haber sido traicionado por Judas. Claro, acá es donde fue el beso de la traición, acá es donde sudó esas gotas como de sangre y acá es donde vienen los soldados romanos, que primero los discípulos lo defienden al Señor y le cortan la oreja, y el Señor les cura la oreja al romano y va con ellos al juicio de Caifás. Bueno, para entrar aquí es importante que ustedes, simplemente cuando ustedes vengan a Israel o a Jerusalén, tienen que tener algo en cuenta. Siempre deben meter en su maleta, en su mochila, pantalones por lo menos, que les cubra verdad las rodillas. Las rodillas. Y para entrar, por ejemplo, aquí o a muchos lugares santosos o sagrados, cubrirse los hombros, por eso traigo yo el pañuelo. Claro, vamos a decir así, en todos los lugares sagrados piden que cubran las rodillas y que cubran los hombres. Hay lugares que les digo sinceramente, que ya me dijeron, los que cuidan y los mismos padres están cansados de pelearse con la gente. Pero yo siempre les pido, cuando somos una peregrinación, a todos los lugares. También, si en una de las iglesias el padre no está peleándose con la gente y no los obligan, igual tenemos que respetar el lugar, porque más de una vez hay gente que está orando y como piden, respetamos los lugares cada uno en su religión. El Jardín de Getsemaní, o Huerto de los Olivos, está custodiado por frailes de la Orden Franciscana. Dos brasileños, un argentino, un polaco, un italiano y dos españoles. Uno de ellos andaluz, y el otro, el otro tenía que ser leones. Les presentamos a Fray Luis García, natural de la localidad berciana de Puente Domingo Flores. Aunque abandonó su ciudad natal muy jovencito, para iniciar una vida religiosa que le llevaría en el año 1979 a ser uno de los custodios de Getsemaní. El hermano Luis nos recibió con los brazos abiertos y encantado de que la televisión de su tierra querida le hiciera una visita. Y además, la única entrevista que ha hecho para la televisión en toda su vida. Una entrevista que vendría acompañada de una petición muy significativa para los leoneses. Pero el contenido de la carta lo desvelaremos un poco más tarde. ¿Dónde nació usted? ¿De dónde es usted exactamente? ¿Cómo ha sido su vida? Sí, la vida es lo más sencillo. Hijo de una familia de doce. Somos doce hermanos, dos ya murieron. Y era el pobrecito Puente Domingo Flores, en la raya ya con Orense. A 32 kilómetros de Ponferrada. Entonces por allí venían padres, que venían a ver las familias. Había uno de Zamora que tenía y un hermano, que era el marido de la maestra. Y se llamaba padre Luis también. Y entonces yo le dije a mi padre, yo quiero ser como el padre Luis. Y por ahí empezó. Yo había tenido otro hermano que también se ha vido antes. Y también ese me tiró, tiró de mí también. Y entonces me fui, con lágrimas de mi madre, me fui a Martos. Cuando acabó el bichillerato, viene el noviciado, que fue en Lebrija. Entonces toda mi vida se va a desarrollar ahora en Andalucía. Yo en León estuve hasta los doce años. Y de cuando acabó el noviciado, me fui a Chipiona. Y ya cuando fui un poco, tenía ya la profesión, había profesado ya. El superior mayor me dice, conviene, necesitamos un maestro, un profesor para la Escuela de Arterioficios. Entonces me mandaron a Cádiz y allí hice la maestría industrial en los salesianos. Y en el 79, cuando yo tenía en mis reminiscencias ese fraile que estuvo en mi pueblo, que me daba la idea de misión, de misionero. ¿Dónde fuese? Y yo tenía una ilusión de misiones. pidiendo al superior mayor que yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Porque nosotros, este colegio, este convento, esta provincia, hacía tres votos de castidad, pobretad y obediencia. Y un cuarto voto de venir a Tierra Santa o a Marruecos, eran nuestros sitios para ir, si nuestros superiores lo permitían. Y entonces yo, que quiero ir, que quiero ir, pero yo hacía falta allí. Andaba clases, teníamos la Escuela de Agar, me ocupaba de los tiempos libres de los niños, el maestro de ocio también. Y entonces me vino una noticia, dice, hemos decidido que te puedes ir a Misiones de Tierra Santa, el año 79. Entonces allí me mandaron para que aprendiese un poco de italiano antes de venir aquí. Tuve dos meses esperando el visto. Cuando llegó el visto, inmediatamente para acá, era el 13 de octubre de 1979. Claro, se lleva a uno una pequeña desilusión, porque uno tiene la compusión del hogar del Monte Calvario, y entonces no te lo encuentras, se encuentra el Monte Calvario dentro de una iglesia. Y entonces esas cosas, con la madura de la persona, se superan. Tampoco no hay que poner, hacerse dramáticos. Pero da un choquecito. Las películas además, eso también influye mucho, ¿verdad? Sí, influye mucho, sí. En la fantasía de... Y ahora aquí, ¿cuál es su vida exactamente? Mi vida es, aquí en este santuario, nosotros llamamos Custodios de los Santos Lugares. Y la provincia esta se llama la Custodia de Tierra Santa. Y entonces nos dedicamos a custodiar los santos lugares, que no son de los franciscanos, son de la iglesia. Y nosotros estamos aquí para cuidarlos y para recibir a la gente, ayudar a la gente, prepararlos, hablar con ellos si ellos quieren hablar. ¿Cuánta gente suele venir, cuántos turistas suele venir en un día a este lugar? En los días un poco de más afluencia, pueden pasar hasta 5.000 por día. 5.000 personas por día. Por día. De todos los lugares del mundo, claro. Y todas las religiones, me imagino. De todas las religiones. No hay escritas que dicen, esto es prohibido para estos, esto es prohibido. Está abierto, se exige el respeto. Claro, lógicamente. Muchas nacionalidades aquí, muchas religiones, muchos visitantes, pero usted, ¿cuándo fue o cuándo visitará León? ¿Cuándo fue la última vez que visitó León y cuándo será? No, no, nosotros vamos cada dos años de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, estamos como queremos. Tenemos 45 días de vacaciones cada dos años. Sería cada año un mes, como todo quisque, poco más o menos. Y después estés o no estés jubilado. Nosotros no tenemos jubilación. ¿Pero ha ido a León? ¿Habes visitado hace dos años? Estuve el verano, este año es 13, ¿no? El 12 estuve, el 14 me toca. ¿Y cómo se lo ha encontrado? Muy bien, porque León siempre está precioso. Limpio, ordenado, da gusto estar por León. Vamos a dar una vueltecita por el jardín de Getsemaní, que me imagino que muchas vueltas y muchos paseos ustedes se darán por aquí. Hasta cuidarlos, quitarle los brotes, mimarlos. Nosotros mimamos el jardín. Pero claro, esto, yo como decía antes, esto no es el jardín. Es una parte del jardín. Esto es parte del huerto. La gente tiene ilusión de entrar aquí creyendo que esto es el único. No, no, en el primer siglo no hay muros, no hay hierros, no hay iglesia. Es todo un bosquecito, un olivar, un olivar. Y esto lo han cerrado para proteger estos arbolitos, arbolones. ¿Cuál es el más antiguo, por cierto, de todos ellos? Los ocho, son ocho, son de 900 años cada uno. ¿Qué recuerdo nos tenemos que llevar de este lugar, del jardín de Getsemaní? Pues el recuerdo van a tenerlo, les voy a llevar a la iglesia ahora, para que lo vean. Y se llevan el recuerdo de que han estado en el mismo sitio donde estuvo Jesús de Nazaret. Él es el importante aquí, el amo del jardín, no los árboles. Emma, es impresionante la paz que transmite este hombre al hablar. Y a pesar de la afluencia de visitantes, la paz que desprende en Jardín de Getsemaní. Bueno, ¿le entregamos ya la carta a Fray Luis? Nosotros no, Dani. Lo hará el director de la Ocho León, Juan Francisco Martín Fresneda, en nombre de la diócesis de León. En ella, el vicario general le cuenta que hace muchos años, un grupo de peregrinos leoneses, capitaneados por Manuel Benavides, director de Viajes Ventravel, llevaron hasta la Basílica de la Anunciación de Nazaret una imagen de la Virgen del Camino. En un primer momento, esta imagen fue depositada en la sacristía. Y después, a petición de Manuel, se ubicó en un lugar abierto al culto, pero no accesible a todos los peregrinos. Esta es la razón que me mueve a ponerme en contacto con usted para solicitarle que, a ser posible, y guardando el máximo respeto a la estructura y contenidos del lugar, se sitúe esta querida imagen en un lugar fácilmente visible para los peregrinos que se acerquen a visitar la Basílica, o que al menos se permita visitarla a los grupos de nuestra tierra, concretamente el día 7 de octubre de este año, ir a un grupo, para hacerle llegar nuestra oración y para recibir sus consuelos. Agradeciendo su interés por la solución del asunto, quedo a su disposición para cualquier aclaración. Un saludo fraterno. Firmado Jesús Fernández González, Vicario General, Diócesis de León, España. Firmado Jesús Fernández, Vicario General, Diócesis de León. Bueno, pues ahora tan solo queda esperar. Aquellos que decidan visitar Tierra Santa con viajes Ventravel, nos contarán si finalmente han accedido a nuestra plegaria, porque ellos serán los primeros en comprobar si la Virgen del Camino se ha ubicado en un lugar más adecuado y visible al público. Esperaremos ansiosos. Mientras tanto, continuemos con nuestra visita. ¿Dónde vamos ahora, Emma? El leonés Fray Luis nos quiso enseñar la Iglesia de todas las naciones, que como ven, está prácticamente unida al Huerto de los Olivos. Aunque se le conoce también como la Iglesia de la Agonía, su nombre viene dado por las doce cúpulas que representan a los doce países que contribuyeron a su construcción, entre ellos España. Al igual que el Huerto de los Olivos, la Iglesia también está administrada por la comunidad franciscana y su altar guarda la roca sobre la que Jesús oraba cuando fue arrestado. Nuestra visita al Jardín de Getsemani concluyó antes de lo deseado, pero debíamos dejar a Fray Luis recibiendo al resto de peregrinos. Un gran placer para nosotros haber conocido a uno de los siete custodios de los santos lugares y un orgullo que sea leonés. Pero antes de irnos, Dani, el hermano Luis nos ofreció un recuerdo del lugar. Tiene una hojita de estos olivos y después hay una roción dentro. ¿Sabías Emma que tan solo Jerusalén esconde 40 sitios sagrados del cristianismo? Y muchos de ellos están esperándonos. Abandonamos el Monte de los Olivos y bajamos a la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Bueno, ahora estamos entrando en lo que llamamos la ciudad antigua de Jerusalén. Entramos por la puerta de Iafo, una de las puertas principales, y estamos realmente justo entre el barrio cristiano y el barrio armenio, cuando a nuestra derecha tenemos entonces la Torre de David, que realmente es el Palacio de Herodes, que es un museo que lo tenemos aquí a nuestra derecha. La gente que quiera viajar hasta aquí, hasta este país, ¿qué tiene que tener en cuenta de los israelíes o israelitas? Ahora también nos lo aclaras, ¿cómo se dice? Bueno, realmente no muchas cosas. Primero para arreglar el tema, cuando hablamos de israelitas hablamos de judíos, y acá la gente se equivoca. Cuando hablamos de los ciudadanos de Israel son los israelíes, porque israelíes, somos los ciudadanos israelíes, son los 8 millones, israelí puede ser de religión judía, de religión musulmana o religión cristiana, que son ciudadanos de Israel. Cuando hablan de israelitas o de judíos es solamente de la parte de, cuando hablamos de la religión judía. ¿Y qué tienen que tener en cuenta? La verdad que no, que vengan tranquilos a conocer y a visitar la gente. Como hemos hecho nosotros, claro. Porque además en los próximos programas, yo no sé si vas a hacer una diferencia entre historia y religión o teología, o está estrechamente ligado, como ya sabemos. Claro, vamos a tratar de un poco arreglar, hay muchas confusiones entre la gente, ya en ese tema que estamos hablando. Cuando hablan del Estado de Israel, la gente empieza a decir por qué es el Estado, en parte el Estado judío, pero no son todos judíos. Entonces cuando hablamos de la historia de Israel, tenemos por un lado la historia que aquí, pero aquí también hubo épocas musulmanes y épocas cristianas, y cuando hablamos de la historia de los judíos, hay historia judía que no fue solamente acá en Israel. Entonces hay que a veces arreglar las diferencias, para un poco entender, y solamente mirando cómo se puede convivir todos juntos en este pequeño lugar. La pasada noche estuvimos paseando por Jerusalén, de lo más tranquilo, yo no sé si la gente tiene una sensación de Israel un poco más, entre comillas, conflictiva. Les digo sinceramente, cuando yo miro los noticieros de afuera, a veces también me asusto, hasta que tengo que mirar por la ventana y ver la realidad. Miren, estamos caminando acá en el medio de la calle, al lado nuestro está un señor judío ortodoxo con un teléfono, dos señoras cristianas pasando, musulmanos caminando, y vean la realidad, la tranquilidad que hay, y si buscan algún policía o militar, si quieren podemos pedir los que vengan, pero esta es la realidad que van a ver, así que mírenla. Aunque en la actualidad apenas existe diferencia alguna entre ellos, la ciudad antigua de Jerusalén se divide en cuatro barrios, el armenio, el judío, el musulmán y el cristiano. Sobre estos dos últimos se desarrolla la Vía Dolorosa, el camino que Jesús recorrió con destino al Calvario. Bueno Pablo, nos encontramos en la ciudad vieja de Jerusalén, en el barrio musulmán. Sí, es verdad. Y de acá en este lugar es donde empieza la Vía Dolorosa. La Vía de la Dolorosa. Claro. Tiene varios nombres. La Vía Dolorosa, la Vía Crucis, claro. Y acá empezamos de la primera estación, hasta un poco bajando, y después subiendo hasta el Calvario, hasta el Santo Sepulcro. Por supuesto que no ven igual como hace dos mil años, si no es el camino de hoy. ¿Cuánto dura exactamente? ¿Cuántos kilómetros o metros tiene? No, mira, ir caminando directamente en 10, 15 minutos se puede llegar hasta el final, pero vamos a ir parando en cada lugar, en cada estación, entonces va a durar un poco más. Tenemos nueve estaciones que están afuera y las últimas cinco estaciones están adentro de la iglesia de Santo Sepulcro. El Vía Crucis comprende 14 puntos que marcan los lugares donde sucedieron los episodios más destacados de este trayecto. Una ruta que más tarde se dividió en las llamadas Estaciones de la Cruz. Aunque solo les mostraremos las más importantes, comenzamos el recorrido en la primera estación, donde Jesús fue condenado por Poncio Pilatos y que en la actualidad está ubicada en zona franciscana. Acá donde estamos, estamos entonces en el lugar de la primera estación, que es la condenación, y lo que podemos ver acá abajo, lo que hicieron es que cuando arreglaron las tuberías y arreglaron un poco los caños debajo, encontraron las piedras originales de la calle romana, las subieron arriba para que nosotros podamos caminar y pasar. Claro, aquí podemos ver, estamos, estas son las calles originales y si se fijan acá, acá podemos ver también, no sé decirles seguramente, no sabemos lo que es, pero puede ser, puede ser que esto es una de las tablas donde los soldados romanos jugaban con las ropas y con las vidas de los prisioneros. Otra vez, no sabemos lo que es, podría ser que este, pero lo que seguro es que estas son las piedras originales de hace dos mil años. Por las piedras por las que pasó todo y por supuesto pasó Jesús. Claro, por acá empezó la calle, esta era la calle, por supuesto que esta iglesia no existía, y estas les digo, no están en el nivel donde se encontraron, seis metros abajo, las levantaron para que nosotros las podamos ver. Hola España, we love Spain. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Podemos ver el símbolo de la tercera estación que está, hay una pequeña iglesia, y a este lado tenemos la cuarta estación, Jesús se encuentra con la madre. Aquí se encuentra con la Virgen María. Con la Virgen María. ¿Y en estos momentos en la actualidad ¿qué podemos ver para este lado? Hoy seguimos en el camino, como pueden ver hoy es el mercado, gente que vive, trabaja, hay gente que vive acá mismo, es el mercado que vive el barrio musulmano, que viven ellos mismos. Hay construcciones, hay edificios, ¿de qué año aproximadamente datan? La mayoría de la construcción que vemos en los tres barrios, que es el barrio musulmano, cristiano y armeno, es de la época turca del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estuvo acá desde el 1517 hasta el 1917, después de la Primera Guerra Mundial, que acá vienen entonces los ingleses. El único barrio, como yo les dije, es el barrio judío, entonces todo lo que vemos realmente son construcciones típicos turcas. Muy bien, pues seguimos. Esta piedra que está acá es una piedra que estaba más abajo y que la levantaron, y la tradición dice que aquí es donde se apoyó el Señor. Ahora, yo les digo, yo no sé si el Señor se apoyó en esta piedra, pero sé que ya dos mil años vienen peregrinos y se van apoyando. Y tenemos acá entonces un hueco ya de dos mil años de peregrinos que van tocando este mismo lugar, donde a lo mejor tocó también el Señor. Sexta estación, la Verónica. Verónica le limpia con una toalla y quedan los rostros, la imagen del Señor ahí. Ahora, no había un nombre Verónica, probablemente no se llamaba Verónica. ¿Qué quiere decir Verónica? Verónica, Vera, icona, el icono, la foto del Señor, verdadera. Quedó la verdadera foto del Señor y de ahí quedó el nombre Verónica. Verónica, Hemos venido desde la primera estación, hemos subido hasta aquí, que aquí ya paramos de frente con la séptima estación. La segunda caída del Señor. Y esto es un poco un límite importante dentro de Jerusalén. Bueno, esto realmente cuando hablo de los barrios de la ciudad antigua, realmente es el límite, porque salimos del barrio musulmano y entramos a lo que se llama el barrio cristiano. Pero se pueden dar cuenta que estamos en las mismas construcciones turcas, no hay diferencia, solamente porque yo les digo que hay. No es que hay un límite verdadero, es que hay una diferencia. Y la verdad que está todo repleto de tiendas, de souvenirs, de regalos. Pero no solamente, es el mercado donde vive la gente, está también la parte de souvenirs y de regalos, pero también en las calles lo que hay es las tiendas locales que la gente vive acá, es el mercado. En las calles de la Vía Dolorosa es verdad, la mayoría son souvenirs porque vienen, pero si me desvío media cuadrita para cada lado, es el mercado local, donde la gente compra las frutas, las comidas, van a ver ahora también que hay. La gente vive acá, no se olviden que arriba de las casas, de las tiendas, hay gente que vive. La octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Realmente aquí la Vía Dolorosa sigue para la novena estación por aquí, pero hoy no podemos, la ciudad cambió, no pueden esperar a encontrarla como hace dos mil años, entonces para llegar a la novena vamos a tener que volver un poquitito y dar la vuelta. Pablo, nos encontramos en la novena estación. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, esta es la tercera caída del Señor, que se representa en este lugar y desde ahora vamos a entrar entonces a la iglesia del Santo Sepulcro. Las últimas cinco estaciones ya están adentro de la construcción de la época de los cruzados de la iglesia, esta es la última que tenemos por afuera de las calles. ¿Qué significan estos banderines que estamos viendo y los arcos? ¿Con motivo de alguna fiesta? Esto es, sí, estamos terminando en todas las fiestas porque la semana pasada fue la fiesta ortodoxa, que es la fiesta del fuego, no sé si la conocen. Es una fiesta ortodoxa y armenia que fue el sábado pasado, hace unos días, entonces todavía está todo decorado y bueno, y hoy es la fiesta de la ascensión, pero no, esto es de la zona ortodoxa y copta que están acá. Y estamos viendo aquí tres cruces de madera, ¿qué significan? ¿Por qué están aquí? ¿Para hacerse fotos? Bueno, llegaron acá para hacerse fotos. Los que quieren y pueden representar cuando hacemos todas las estaciones por la calle, se puede agarrar una de estas cruces en la primera estación, ir turnando para un poco sentir el camino e ir llevando la cruz hasta aquí, porque después cuando entramos en la iglesia ya no se puede, entonces las dejan aquí y el señor, el fotógrafo, las lleva de vuelta a la primera estación. Pues entramos en el Santo Sepulcro. Entramos primero por la iglesia de Etiopía y ahí salimos al patio que está el Santo Sepulcro. Pero el Santo Sepulcro tendrá que esperar. ¿Cómo? ¿Que no lo vamos a ver? No, 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 aún no. Eso será en nuestra tercera cita. Pero no será lo único, porque todavía nos quedan por enseñarles muchos, muchos lugares importantes en la vida de Jesucristo. Belén, el río Jordán, Nazaret, Cafarnaún o Tiberiades son algunos de ellos. Pero como ha dicho Emma, eso lo podrán ver en los próximos capítulos de este apasionante viaje a Israel, organizado, no se olviden, por la agencia leonesa Ventravel. Nos vemos en Tierra Santa. ¡Shalom! No tengo lugar y no tengo paisaje, yo menos tengo patria. Con mis dedos hago el fuego y con mi corazón te canto la cuerda de mi corazón llorar. Nací en Alamón, nací en Alamón, nací en Alamón. Yo menos tengo patria. Residencia Canina Mascotas y Serimás, servicio de incineración de mascotas, les ha ofrecido este espacio.